Con el permiso de nuestros sapos, acoia a un Sankapi Uñacuri. Con el permiso de nuestros sapos, acoia a un Sankapi Uñacuri. Con el permiso de nuestros sapos, acoia a un Sankapi Uñacuri. Con el permiso de nuestros sapos, acoia a un Sankapi Uñacuri. Con el permiso de nuestros sapos, acoia a un Sankapi Uñacuri. Con el permiso de nuestros sapos, acoia a un Sankapi Uñacuri. Con el permiso de nuestros sapos, acoia a un Sankapi Uñacuri. Con el permiso de nuestros sapos, acoia a un Sankapi Uñacuri. Vengamos los hermosos pueblos, oro pesa, tinta, tumba, pata, san pedro, san pablo, llegamos a cincuany. Bailando, 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 sigue así, sigue san partiendo, sigue san partiendo, esta puertecita va a avanzar. Parada, 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 somos los exclusivos, tinta ya, oh te molestas, ahí, ahí, dale duro, dale duro, gánale, 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 esa fraquita ya lo fue. ¡Ahhh!